Medio Latinoamérica intuía que Sebastián Abreu iba a tirar el penalti contra Gana picando la pelota. Incluso el arqueo ganés dijo que sí lo había estudiado y sí sabía que tiraba los penales así, pero que nunca lo creó capaz de hacerlo en una Copa del Mundo. Tal vez lo único que no sabía Richard Kingston es que a Abreu le dicen el loco y que es capaz de eso y mucho más. Washington, Sebastián Abreu y John Sutcliffe en la charla dominical. Con nosotros Sebastián Abreu. Describíme lo que se disfrutó el penal más allá de picarla. Se disfrutó como lo disfrutó todo el Uruguay. Conseguir poder estar ante los cuatro mejores del mundo. Por las situaciones que se presentaron en el partido. Emocionante. Y poder conseguir un nuevo objetivo de los que nos teníamos planeados. Que gracias a Dios, en base a esa mentalidad, esa creibilidad del grupo que tenemos. Y sobre todo el buen fútbol que está generando el equipo. Nos da esta chance de estar viviendo todo esto que hoy es hoy. Que es una locura de medio de prensa. De estar en boca de todo el mundo. Y bueno, este sueño que es una realidad lo queremos continuar. ¿Tu opinión de Orlando, un rival que ha ganado mucho este Mundial? Es un equipo muy duro, de soberanía física, dinámico. Con jugadores individualmente en el mano a mano desequilibrante. Pero bueno, nosotros creemos humildemente que tenemos argumentos futbolísticos como para darle pelea. ¿Qué ha hecho tan especial la Uruguay? Un proceso de cuatro años. ¿Qué crees tú que ha sido la clave? La clave, primero, es respetar un proceso. Y después, el convencimiento, la credibilidad en base a ese proceso. De que cuando las cosas se hacen bien, tenés argumentos futbolísticos. Como para poder competir con tres países como estamos hoy. Que son primer mundo. Y que si fuera en otro ámbito económico, político, no podríamos competir. Pero en el fútbol, gracias a Dios, lo puedes hacer. Por último, decía Tavares que por fin la gente de mayor edad le está contando a los niños. Y ya lo están viendo en Uruguay. ¿Qué significa que 40 años después ya lo están viendo? ¿Lo veían en libros o se los platicaban los abuelos? No, yo te la cambio a que mis hijos van a poder contarle a sus hijos esto que están viviendo. Que para mí ser partícipe de este momento histórico es un orgullo. Pero no nos queremos quedar con eso. Como dicen en mi pueblo, ya que estamos en el baile, queremos seguir bailando. ¿Qué le dice ahí Espina viendo la cámara? Un abrazo grande, gracias por estar acá con nosotros. Y ojalá que se vuelva a repetir esta nota dentro de cinco días para el partido más importante. Gracias. Las palabras de Sebastián Nebrau. Regreso con ustedes. Caballero como siempre, el loco que debutó con la selección uruguaya en 1996. Desde entonces ha jugado 58 partidos con la Celeste. Ha hecho 26 goles. Actualmente disputa su segundo mundial con la Garra Charrua. Y aún no ha marcado gol en justas mundialistas sin contar la tanda de penales, por supuesto.